¿El fútbol te dio más de lo que vos esperabas o está bien? Digo, ¿jugaste en Boca, jugaste afuera? Me tocó jugar de chico por ahí en todos esos clubes. O sea, en Boca estuve más que jugué. O sea, si hoy de grande me hubiese tocado esa posibilidad, yo creo que lo hubiese aprovechado muchísimo más. Por ahí de chico me ha tocado estar y no tener tanta participación y por ahí sí, tener participación, o sea, que trascendían más que nada, ¿no? Por el grupo que me tocó estar, por las cosas que ganaban y todo eso. Yo el otro día miraba, hablaba con mi mamá, me decía, mirá las medallas que tengo. Tengo una libertadora, una intercontinental, una recopa sudamericana, campeonato local. Y yo diría, mirá, mirá. Y a tu para atrás. Claro, ¿viste? Y empecé a pensar, ¿viste? Todas las cosas, por ahí lo que vos preguntás, las cosas que te da el fútbol. A mí me enriqueció mucho por ahí en lo educativo porque si bien yo no hice la secundaria, tuve el estudio primario y ver cómo hablaban otros compañeros, eso me ayudó un montón. A escucharlo, a mirar cómo se manejaban. Y no haber sido jugador, ¿qué hubiera sido? No, no sé, trabajador, jurante. Mi viejo toda la vida laburó y me dio ejemplo de eso. Mi viejo laburaba tres veces por semana y cobraba 40 pesos. Y aptitudes naturales porque uno siempre está hablando en estos medios sobre todo y pregona esto del sufrimiento, el esfuerzo. Pero hay un montón de chicos que se esfuerzan, que sufren y no llegan. Yo diría que es del 98%. Entonces, está bien, se vende eso porque uno quiere darle un mensaje a la gente, el mensaje del tipo que va todos los días a laburar y que se tiene que esforzar y no ve el fruto de su, la recompensa de su esfuerzo. Pero la mayoría de los chicos, el 95% de los pibes no llega haciendo lo mismo que hace Miquelores. O sea, hay cualidades naturales en el jugador de fútbol que más todo eso, que es un complemento, te permiten llegar a primera. No hay que engañar, no es todo eso, ¿no? No es una fórmula, no, ah, yo me esfuerzo y llego, no, pará, bueno. A mí siempre me dijo, mi viejo de chico, llueva, truene, estés enfermo, no, va a andar, que te vean, que te vean, que te vean. Y como que siempre tuve eso en la cabeza yo. O sea, por ahí, yo llovía, estaba esperando el 46 que no venía y por ahí tenía 38, 39 fibras y me iba hasta la quemita, que me vea el médico y me diga, tomate una vallapirina y anda para tu casa. Y me volvía peor, todo mojado. Y bueno, son cosas que todos hemos pasado. Pero yo creo que también, a veces, uno tiene que salir a aprovechar los momentos. Yo, estando en la primera huracán, me fui a jugar a Germinal de Rawson. O sea, por un... La verdad, por no tener un consejo de alguien que me diga, no, nene, quedate acá. Quedate acá. Yo se lo decía el otro día a mis compañeros en una charla que tuvimos, que lo puse como ejemplo. Claro, me fui, y ahí lo suben a Andújar, y Mariano terminó atajando en primera, yo estaba en Germinal de Rawson, después volví. Pero vos te fuiste a buscar más plata, seguramente. No, yo me fui... Enojado, conociéndolo, enojado. Claro, enojado, porque estaba en el plantel de primera, y se había dado una situación en ese entonces, de que, no sé, tenía que arreglar con un representante, no quise arreglar. Me bajaron a la cuarta, y ahí me calenté y no fui. Tuve un mes sin ir, y cuando volví, le fui a pedir el pase al que estaba de técnico, y me dijo que no, que no me lo podían dar, porque querían que yo siga, y ahí me dijeron, me dio una oferta, voy a jugar a Germinal de Rawson. ¿Te interesa? Me hice una mochila, ni bolso. Me hice una mochila y me fui. ¿Y qué fue su experiencia? Y ahí estuve también, ahí me encontré con cosas que yo, imaginate que llegué a un club, me pagaban 600 pesos, yo, 600 pesos para mí era un montón de plata, y yo vivía con 10 pesos por semana. Era unos 40, 70 y 70 de coletivo, nada más. ¿Y no te comprabas algo para comer? ¿Nada? No, no está. ¿En serio? Y sí, la verdad, tío, la verdad. A mí nunca me sobran nada. ¿De qué año estamos hablando? ¿De qué año más o menos? O sea, vos prescindías del almuerzo. Ah, claro, 18, 19 años tendría menos, por ahí. ¿Qué hacías con los 600 mangos? No, terrible, terrible. Lo explicabas como un chicle. Yo todavía cansé, yo todavía cansé. Lo primero que hice fue una farmacia, me compraba desodorante, perfume, shampoo, claro, imaginate que siempre... Y quedó un poquito de... Vos comprando el sobrecito, ¿viste? El chiquitito. ¿Viste? ¿Qué mía? Olvidar. Una semana. Nándole. De abajo, ¿no? Es como la pasta dental. Ahora, tu carácter te hizo muy fuerte. La verdad que si hay algo que uno tiene que admirar es cómo fuiste. Toda tu carrera has tenido, seguramente hasta te habrá generado algún conflicto de vestuario por la forma de ser o con algún compañero. ¿Y qué te enseñó la cárcel? Porque es raro un tipo como vos que, callejero entiendas el concepto, que sabía manejar la calle, haber estado preso más allá de que no conocías el final. Porque si a vos te dicen, vas a estar dos meses, bueno, te la bancás, pero no sabías cómo terminaba la historia. Sí, no, no. A valorar cosas de la vida, a valorar a la gente que está a tu lado en esos momentos y no mucho más, porque, o sea, de esas situaciones no puedes rescatar otras experiencias. Simplemente saber quién está a tu lado en estos momentos y darte cuenta que por ahí valorás cosas que cotidianamente no las tenés. Pablo.